Y escuchen el mensaje de esta canción que dice... Yo tengo un presente bonito, no importa que no tenga plata Yo tengo un presente bonito, no importa que no tenga plata Pero Dios a mí no me falta, Él me da lo que necesito Pero Dios a mí no me falta, Él me da lo que necesito Dios a mí me ha dado lo necesario, vivo agradecido con su labor A veces que he tenido mi tropezón Y cuando voy cayendo me da la mano, vuelvo y me paro, sigo adelante Pero no dejo de ser quien soy Con amor para las mujeres, y amistad para los amigos Con amor para las mujeres, y amistad para los amigos Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que soy de ustedes Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que soy de ustedes Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que soy de ustedes Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que soy de ustedes Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que soy de ustedes ¡Ey! Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que soy de ustedes Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que soy de ustedes Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que soy de ustedes Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que soy de ustedes La vida tiene altos y bajos, hay fracasos y recompensas La vida tiene altos y bajos, hay fracasos y recompensas Hay momentos buenos y malos, ya le gritan bien de tristeza Mis amores, Dios mío, mis amores Tú que me los diste, cuidamelo, cuidamelo Yo tengo mi gente aquí, ya le mentira, pero a ti no Hay momentos buenos y malos, de alegría y también de tristeza Yo viví el pasado y ahora el presente El cual vivo con mucha satisfacción El futuro no puedo darle razón Pero la voz del pueblo es inteligente Por eso pienso que si Dios quiere, si no es igual, puede ser, es mejor Con amor para las mujeres Y amistad para los amigos Con amor para las mujeres Y amistad para los amigos Y el pueblo que me ha aplaudido Sabe bien que soy de ustedes Y el pueblo que me ha aplaudido ¡Ay! Yo tengo un presente bonito, no importa que no tenga plata Y por qué Pero Dios a mí no me falta Él me da lo que necesito Pero Dios a mí no me falta Él me da lo que necesito Dios a mí me ha dado lo necesario Y yo vivo agradecido con su labor A veces que he tenido mi tropezón Y cuando voy cayendo me da la mano Vuelvo y me paro, sigo adelante Pero no dejo de ser quien soy Con amor para las mujeres Y amistad para los amigos ¡Vale! ¡La buenita! Con amor para las mujeres ¡Ay! Y amistad para los amigos Y el pueblo que me ha aplaudido Sabe bien que soy de ustedes Y el pueblo que me ha aplaudido Sabe bien que soy de ustedes Y de verdad muchas gracias, gracias Ay, mi público querido Aquí tienen a Dios que des ¡Ay, mi público querida! ¡Ay, mi público querida! ¡Ay, mi público querida! Y la gente va a integrar Le voy a cantar la canción que estoy haciendo El nombre del folclor Es una canción bastante folclórica Hecha una amistad Todos los parraneros Pero en este momento pues sincera y pura De un artista para un amigo Me dice que es un mensaje, entiéndamelo Que no vaya a ser tomada en otro sentido Lujo de la influencia no En nombre del folclor De un artista para un amigo Se llama el rey de la vagina El dice Quería hacerle una canción al rey Con sentimiento alegrito hacer Quería hacerle una canción al rey Con sentimiento alegrito hacer Y le dice esta canción a Samuel Porque el rey del agua gire Y le dice esta canción a Samuel Porque el rey del agua gire Alicia la reina es su mujer Yo le pregunté por el ayer Alicia la reina es su mujer Yo le pregunté por el ayer Y el ñato es el que debe saber Compadre a donde se encuentra el rey El ñato es el que debe saber Compadre a donde se encuentra el rey Yo sé que anda con San Rafael Aunque el rey del agua gire Es el ahí ¿A dónde andará? El rey ¿A dónde estará? El rey ¿A dónde andará? El rey ¿A dónde estará? El rey El rey El rey El rey El rey Lo bueno El rey El rey El rey Videl Vasat Con mucho gusto ¡Oh! ¡Guayos! Yo tengo mucha pena con él, porque no pude cantar su fiesta Yo tengo mucha pena con él, porque no pude cantar su fiesta Compárate usted debe de saber, que esas cosas a mí me dan tristeza Compárate usted debe de saber, que esas cosas a mí me dan tristeza ¡Viva la vida! El 24 de octubre, le canta una fiesta a su patrono El 24 de octubre, le canta una fiesta a su patrono ¡Ay obvio a dónde andará Samuel! Que yo no quiero dejarlo solo ¿A dónde andará Samuel? Que yo no quiero dejarlo solo ¿A dónde andará? El rey El 24 de octubre, le canta una fiesta a su patrono El 24 de octubre, le canta una fiesta a su patrono Que hace tiempo no veía Siendo un muchacho sincero, son palabras del cantante Hay gente de todas partes, hasta del gobierno vinieron Soy fiesta a su patrono y lo digo con cariño Soy fiesta a su patrono y lo digo con cariño Yo lo voy a enclarecer y me encontré con Samuel El amigo que más quiero